Irías y regresarías. Uy, ya que yo tengo un hijo chiquito en Cuba, así que me lo pones en Cuba, en Haití, donde sea yo. No, claro. Yo tengo mi familia en Cuba, ¿entiendes? Y yo voy a Cuba. Pero yo, como influencer o como presentadora, como lo que sea que sea, tengo una responsabilidad social de expresar también las cosas que pasan en Cuba. ¿Entiendes? No es que en Cuba pasa una situación, a mi papá le pusieron un cuchillo en el cuello los otros días y me voy a quedar callada. Entonces yo voy a ir a la fiesta en Varadero. No sé si me entiendes ahí el equilibrio, ¿entiendes? Ahora yo estoy trabajando duro, estoy haciendo todo lo posible porque mi familia está aquí conmigo. ¿Entiendes? Pero hasta que no pueda, pues yo tengo que ir a ver a mi familia en Cuba. Pero es a eso que yo voy a Cuba, a ver a mi familia en Cuba. El día que no me dejen entrar a Cuba, imagínate qué puedo hacer. Pero tampoco me puedo quedar callada con las situaciones que hay en Cuba. Claro. Entonces, ¿qué crees tú de esto? Ya entendí la parte que tienes un hijo en Cuba. Todo el motivo, todas tus cosas te las doy. Pero ¿qué crees de este tipo de personajes, de este tipo de personas que tiene toda su familia aquí en los Estados Unidos, y va a beneficiarse a Cuba, a buscar dinero en Cuba? Viene y va, viene y va, viene y va, viene y va. Y cuando le preguntas de la realidad que hay en Cuba, se quedan callados. ¿Qué opinas de esto? Ah, bueno, eso son cosas de eso. Yo no puedo meterme en la vida ni en la mente de nadie. Si él quiere venir y virar y venir y virar y se lo aceptan. Son cosas de eso. No, claro. O sea, yo entiendo el punto tuyo, de que eso es decisión de cada cual. Yo en verdad, si tú me buscas en las redes, donde sea, tú vas a ver que es un tipo artista, que no estoy en nadie, no estoy en la vida de nadie, no me interesa nada de nadie, estoy enfocado, metido en mi burbuja. Yo hablo mío, levanta, tal música, levanta, tal música. Es lo único que haces. No, claro. Y todo eso está bien. Yo soy igual. O sea, yo, créeme que yo vengo aquí a trabajar y yo salgo de aquí. Yo tengo una vida también. ¿Entiendes? No es que yo vivo 24-7 pendiente de si las personas hacen o no hacen, pero es una realidad. Es una realidad de que están pasando ciertas cosas. Te lo digo porque te voy a hablar de mi experiencia, para que tú me entiendas mi punto. Yo vine de Cuba a los 20 años, por ejemplo, y yo no sabía lo que era un preso político en Cuba, para que tú veas. Después yo empecé a entrevistar presos políticos, mujeres que le fusilaron al abuelo, que le fusilaron al tío, que sí esto, que sí lo otro. Escuchar historias. Entonces uno empieza a conocer. Incluso he tenido la oportunidad de entrevistar mujeres jóvenes que salieron de Cuba hace cuatro meses, presas políticas, que las electrocutaban, que le daban golpe y uno se queda como existe. Es una realidad porque no es que me lo está contando un chisme, ni que me lo está contando X persona. O sea, es algo que está pasando. Entonces no es una opinión personal, no es estar pendiente de la vida de otros. Es una realidad. Sí, yo creo que también la gente regresa a Cuba porque no tienen más opciones. Tú sabes. ¿Cómo que no tienen más opción? Los artistas. Los artistas que no tienen más opción. Los artistas aquí, si te ponen a ver, son siete ciudades lo que hay aquí en los Estados Unidos que aceptan la música cubana. No hay un desarrollo de qué es lo que estamos buscando con él para que vaya a Perú, para que vaya a México, para que vaya a Colombia. Claro, pero hoy ya conquistó Perú desde Cuba. Y usted lo está viendo desde el punto de vista de promotor. Sí, lo estoy viendo desde el punto de vista de promotor que te digo que para los artistas las opciones son bien limitadas. Por eso que estoy buscando con él es expandirlo, llevarlo a México, llevarlo a... Tú sabes, que hay que llegar la música cubana a donde no ha ido. Claro, y lo va a lograr porque se ve que es un muchacho que tiene ganas de trabajar. Pero el punto que yo estoy queriendo que ustedes entiendan es el punto de que si ven bien o mal, expresar la realidad de lo que está pasando en un país como el de nosotros. No está mal que tú expreses lo que tú quieras. No puede expresar lo que tú quieras, eso no está mal. ¿Quién te va a decir que está mal que tú expreses lo que tú quieras? Mira, por ejemplo, como estabas diciendo tú, se está enfocando como del punto de wow poppy que acaba de llegar de Cuba. Exacto. O sea, es diferente. Más bien yo pienso que a lo que se refiere Fabi es a los artistas que ya tienen un éxito internacional, que realmente no tienen necesidad, por decirle de algún modo, a su carrera, a estar regresando a Cuba cuando ya ellos tienen un éxito internacional. Me parece que ese es el punto. Pero ustedes lo ven de una forma, pero a la vez que tú, por lo menos yo, a la vez que soy músico, ¿sabes? Que nací en los barrios, me crié en los barrios. A la vez que me vengo para los Estados Unidos. Eso se extraña, tú no extrañas. Yo lo extraño todo. Claro que lo extraño. Y me duelen todas las cosas que pasan. Si yo soy músico y yo vengo y me meto una pila de años aquí, un ejemplo, y cuando voy a Cuba, o sea, me extraño cantarle a la gente que son aquí, el mismo público de aquí, no es como el de allá. Claro. La publicidad es re, pero si tú quieres de verdad a tu público, tú de la misma manera que vas a Cuba a gozar con tu público, tú defiendes a tu público y tú dices, en Cuba necesita haber un cambio ya, mi gente merece libertad, mi gente está pasando hambre. Sí, está bien, pero con que yo lo diga, ojalá yo lo dijera y lo hicieran. Claro. Ojalá yo dijera eso y lo hicieran más. No, exacto. No lo van a hacer, pero es tu responsabilidad decirlo, porque si te callas tú, me callo yo, se calla yo, se calla yo. Entonces ahí sí, nunca, y van a seguir matando gente, van a seguir, la gente están matando para vivir. Fíjate lo que te estoy diciendo. La gente no sale a la calle a defender la libertad de Cuba, pero la gente entra a una casa a robar la miseria que hay en Cuba, porque en Cuba no hay nada, seamos claros, y matan a la persona si se despierta. La matan y la meten dentro de una java. Entonces es una realidad. Te digo cosas que yo veo, cosas que han pasado, familiares, gente cercana, cosas que pasan. Entonces yo extraño, por supuesto que yo extraño, por supuesto que yo quisiera regresar a mi casa. Te estoy diciendo, te está hablando alguien que tiene toda su familia en Cuba, te está hablando alguien que mi mamá murió a su año y que a mí no me dejaron entrar a Cuba. ¿Entiendes? Y yo ni soy la más nada, ni soy la que más es esto, ni la más activista, ni la más nada, pero es una realidad. Entonces cuando a ti te tocan de cerca esas cosas, entonces uno sigo a hablar. No, uno tiene que hablar desde ya. Uno tiene que hablar porque uno no sabe. O sea, tú estás aquí hoy, pero tú no tienes el control de lo que pueda pasar con tu familia en Cuba. Es verdad. Entiendo, yo estaba aquí grabando los otros días, preguntar a esa productora que está ahí, y me entra una llamada, un mensaje de mi hermana, a mi papá le acaban de poner un cuchillo en el cuello, para quitarle una cadenita así, mire, finitica. Sin motivo ni razón. Entonces el punto es que como influencers, como artistas, como lo que sea que somos, porque tenemos cierta cantidad de seguidores o cierta cantidad de alcances, tenemos una responsabilidad social. O sea, no te estoy diciendo que ahora tú seas el más, arre, libertad, libertad. No, no, no. Te estoy diciendo que cuando se te dé la situación o te digan esto, te digan lo otro, tú seas claro, o sea, digas, sí, es verdad, tienes razón, es verdad que cada cual expresa su punto de la manera que le da la gana, defiéndonos de la manera que le da la gana, pero yo, en mi modo de ver personal, veo, no veo bien que vayas a Cuba a cantar, viviendo de aquí, con una carrera aquí, vayas y vire, vayas y vire, vayas y vire, y a la hora de la verdad entonces te quedes callado. O te burles. O te burles. Y sabiendo que el público de Cuba es el que más trabajo pasa para pagar una entrada, para lo más mínimo, que las entradas en Cuba, todo está carísimo, la bebida, todo, y el público cubano de alguna manera se las ingenia para entrar a esos lugares, ¿entiendes? Y pasan muchísimo trabajo para todos, y hay artistas que ni siquiera por el tema de ayudar a su público, que es cierto lo que tú dices, no hay público como el de uno, donde uno nació, donde creció como artista, que es verdad, es muy bonito ir a cantar, pero realmente es muy triste ir y ver a tu público tan desgastado, tan mal, y no hacer nada al respecto. No, y hay personas que ni siquiera pueden pagar la entrada. Exacto. Hay jóvenes que no pueden pagar la entrada, y hay muchachitas que tienen que hacer cosas que no deberían estar haciendo para poder entonces pagar una entrada. Tuvimos el caso que entrevistamos a Grecia, y no sé si ustedes estaban con nosotros, donde Grecia explicó todas las cosas que ella tuvo que hacer para poder darle de comer a su madre, porque estaba enferma. Entonces es una realidad. Fíjate, no te estoy hablando de cosas que yo, además de que te estoy hablando de cosas que viví yo, te estoy hablando de cosas de personas que he tenido ahí mismo donde estás tú, y me han contado cosas que han pasado con las lágrimas en los ojos. Tuvimos al piche, ¿qué edad tiene el piche, Issel? El piche, que es el preso político que más años estuvo preso, que ni escucha, más de 80 años, que ni escucha bien porque lo electrocutaban en la cárcel. ¿Entiendes? Entonces, es una realidad, y cuando tú ves a esa persona aquí, sentada, al lado tuyo, llorando, y diciendo todas las cosas que pasó, entonces tú dices, ¿y entonces? Pero no es menos cierto que hasta que no te toca cerca, no es que tú te echas para atrás. Porque a mí, cuando me pasó lo de mi mamá, yo dije, ¿y esto qué cosa es? Una mujer que estaba bien, que le hicieron los análisis en la mañana y no tenía nada, y le volvieron a hacer los mismos análisis a las 6 de la tarde, la eusemia termina, se murió a las 11 de la noche. Bueno, está fuerte eso. Está fuerte eso. Entonces, ahora te quiero hacer una pregunta a ti, Nelson. Tú como representante de Miami Vice, estuvimos viendo hace poco una polémica que se dio a raíz de que si la diosa, de que si no representaba a nuestro público, que si esto, que si lo otro. ¿Hay alguna diferencia del potencial que tú como promotor le puedas ver a Wapopi al potencial que tú como promotor le puedas ver a la diosa? Bueno, eso, lo de Miami Vice, acuérdate, yo soy dueño de ahí, de la compañía, pero en este caso yo estoy trabajando con Wapopi, como yo, Nelson Martínez, lo que yo siempre he hecho, ¿no? En ese caso que me estás preguntando, estás hablando de una discoteca en Miami, en... ¿No de Hard Rock? En los Hard Rock. Ok. Que en sí no, ella no, no era lo que estábamos buscando hacer ahí en ese momento, en ese escenario. No tenemos nada en contra de Enrique Santos, ¿sabes? Pero el line-up que tenía no nos gustaba. O sea, no había un artista ahí que podíamos decir, coño, esto es el público que el público de nosotros le va a gustar. No es el público de esa discoteca que estamos tratando de levantarnos. Tuvimos Mike Towers, tenemos ahora Ryan Castro. Y ese es el modelo que estamos tratando de crear. Si yo tuviera una discoteca en Realía o en Southwest y que ese es el mercado que estamos trabajando, entonces eso fuera algo que yo pudiera poner en la diosa, ¿no? Claro, me estás diciendo que... Hard Rock, no la voy a poner en Live tampoco, ni la voy a poner en ninguna discoteca de esas, que lo que estamos buscando es internacionalizarlo, ¿no entiendes? No cabe. No, 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 no... Nelson, con respecto a este tema, las opiniones están muy divididas, hay personas que dicen que es censura aquí en los Estados Unidos, que es el derecho a usted como promotores... Estamos en los Estados Unidos, yo soy americano, yo no soy en la capital, Washington, D.C. Yo no sé lo que es censura.